La familia de Nilarmestron subastará, a través de la casa Eritata Auctions, la colección personal del astronauta, el primero que puso un pie en la luna hace 49 años con la misión Apolo 11. First Moonwalker Nilarmestron's Private Collection Tuve Soldat Eritata Auctions ttpst.co barra e1sfq9wcpic.twitter.com barra uccranit4k Eritata Auctions arroba Eritat Auction 20 de julio. De 2018 la colección, con más de 2.000 objetos, saldrá a la venta en tres subastas, la primera el 1 y 2 de noviembre, la segunda el 9 y 10 de mayo de 2019 y la tercera en noviembre de 2019, según informó Eritata Auctions que tiene su sede en Dallas, Texas. Entre los objetos que saldrán a subasta hay unos medallones de plata, uno de ellos, extremadamente raro, de oro, de la NASA, conmemorativos de la misión Apolo 11 y que volaron en la nave espacial con armestrón, Edwin Aldrin y Michael Collins. Además, partes de la hélice y del ala del avión de los hermanos Groot, primera aeronave a motor que en 1903 logró volar, que Armestrón también llevó en el Apolo 11, asimismo, en los lotes. Figura un pin de oro que Armestrón llevó en la misión Gemini 8, en 1966, su primer vuelo al espacio, y una gorra de los Boy Scouts de cuando era un niño. Eritata Auctions también destacó correspondencia que incluye un documento que revela la planificación de la llegada a la Luna por parte de la NASA. Habrá objetos que volaron, en las naves, objetos autografiados, objetos de importancia histórica. Habrá objetos que harán pensar, objetos que harán reír, objetos que harán rascarse la cabeza, dijo Mark, uno de los hijos del astronauta, creo que, Armestrón, estaría encantado de ser recordado como parte de un programa que demostró que se pueden lograr cosas increíbles cuando las personas se juntan con un objetivo común, dijo Eric, otro de sus hijos. Armestrón, quien murió en 2012 a los 82 años de edad, hizo historia como el primer ser humano en caminar sobre la superficie lunar el 20 de julio de 1969, y se le recuerda por la célebre frase que pronunció en ese momento. Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad, dijo el astronauta. Israel planea misión no tripulada a la Luna en 2019 con información de FRMT.